Estamos de regreso y hoy es un viernes de buen fin, porque está aquí Diana Preciado, no precisamente por las compras que vamos a empezar a hacer mañana, ya desde hoy. Ya desde hoy, incluso hay algunas tiendas que desde las 12 de la noche, pues, digamos de la madrugada empezaron. ¿Cómo estás Diana? Bien, bien contenta de estar con ustedes. Antes viniste, ya deberías andar en las tiendas. Sí, en las compras. Fíjate que no me gusta mucho hacerlo, cuando hay mucha gente. Cuando está todo lleno. Ajá, no me gusta mucho hacerlo. Sí, no es a gusto. Y aparte, este, Festival del Globo y, bueno, la ciudad ya sabemos que es un caos. Pero aparte, qué bueno que me dejaron venir otra vez, porque ya otra vez tengo muchas faltas. No, hombre, no, no, para nada. Bien contenta de estar otra vez con ustedes. Esa es una colaboradora eventual, pero muy bienvenida. Con tu auditorio otra vez. A ver, ¿y qué hacer? Vamos a platicar. ¿Qué le aconsejas a la gente que haga en este buen fin? ¿Cómo organizas sus compras? ¿Es buena temporada para comprar? Es buena temporada, pero fíjate, yo les voy a hablar de las compras inteligentes. Realmente es como la manera de aprovechar, en cuestión de imagen personal, por supuesto, porque sabemos que el buen fin también es mucho como para electrodomésticos y esas compras grandes que a veces pantallas. Si no es que te regalaron una ya en el sol. Exacto, que las llantas del coche, que cosas así. Pero también hay muchos establecimientos de ropa y accesorios que nos pueden ayudar a nosotros para hacer las compras inteligentes. Entonces, les voy a dar algunos tips para este fin de semana. Si tienen ganas de salirlo, aprovechen de la mejor manera. Y bueno, mira, lo primero es, si has escuchado hablar y decir esto, que cuando tú haces una, dejas un espacio, o sea, haces una limpia, incluso en tu vida y en tu mente, dejas espacio para que entre algo nuevo. Sí. Exactamente. Eso sucede en el clóset. Incluso hay personas que recomiendan hacer una limpieza de clóset como parte terapéutica. Es como hasta terapéutico sacar lo que ya no nos queda, lo que ya no nos sirve, como algo hasta simbólico. Pero más allá de eso, yo los invito a que lo hagamos porque todavía tenemos tiempo, a lo mejor hoy en la tarde, quien no quiere salir antes de que se vayan a ver los globos en la noche, o quizá mañana, para que el domingo vayan y hagan las compras. Pero ¿por qué hacer una limpieza de clóset? Porque si tú haces esta limpieza de clóset, vas a saber realmente qué es lo que te hace falta. Exactamente. Y aparte, es buen momento, ¿sabes también por qué? Porque si lo haces ahorita en estas fechas, puedes utilizar esa ropa para hacer una donación. Es muy buena temporada para hacer donación. O un bazar. O un bazar. Hay dos tipos. Puede ser incluso esta ropa que siempre y cuando esté en buen estado, en perfecto estado, nada más la revises, incluso la laves y la dones también. Y puedes hacer un bazar también con algunos fines, ¿no? Es como apropiado. Pero, ¿cómo hacerlo? Bueno, dedicar un mediodía completo. Mediodía, no un día. Mediodía que lo reserves completamente para esto. A expulgarle y expulgarle tu clóset. Exactamente, sí, tal cual. Pon en tu cama o en tu cuarto, pon las partes de la ropa, es decir, empieza a sacar pieza por pieza y decir, esto se queda y esto se va. Puedes hacer varios montones de ropa. No puedo sacar mi ropa vieja, porque hay suéteres que me recuerdan cosas, o camisas, o no, esta me gustó. Exacto. Y si lo haces regularmente o de pronto… Muy difícilmente. Pero la sacas de pronto o donde dices, hoy voy a sacar todo. Me la saca mi esposa cuando dice, no, esta camisa está rota ya del cuello. Oye, me la voy a poner los sábados cuando haga una carneta. Luego lo revisan así las esposas, ¿verdad? Tienen esa acuciosidad y lo hacen muy bien, qué bueno. Pero fíjate que yo lo que sugiero es que piensen, de pronto está nuestro clóset así, de esta forma, que no sabemos ni cómo, no sabemos lo que tenemos. De repente hay ropa incluso nueva que se queda colgada, no sé si les ha pasado. No reconocemos ya ni prendas ni nada. Entonces la idea es organizar nuestro clóset. Cuando tú saques la ropa que no te queda, vas a decidir, ¿por qué esta se va? Se va porque no te la pusiste, como ya les he dicho, a lo largo de mínimo un año. Ya no te la vas a volver a poner de verdad, excepto algunos abrigos, quizá algunos blazers en buen estado. O ropa de muy, muy buena calidad. Pero ropa de temporada que no te pusiste el verano de este año, ya no te la vas a poner el verano del siguiente año. Casi se los puedo asegurar. Y mucho menos si es ropa de moda. Esa se va. La ropa que ya no te queda y estás esperando a bajar esos kilitos de más. Sí, hay que bajarlos, ¿no? Por supuesto que hay que bajarlos, pero hay que comprar ropa nueva. Por supuesto, se va esa ropa. Incluso que sea motivación para ropa nueva y entonces sí. También se va la ropa definitivamente que ya la vemos desgastada como en puños y cuellos, por ejemplo en las camisas. ¿Sabes que los cintos de los hombres de repente también se ven muy desgastados? Los cintos, mira, la idea es tener este clóset. ¿Qué diferencia? Ah, pues muy bien. Exacto. Y para nosotros va a ser muchísimo más fácil elegir día a día lo que vamos a ponernos. A levantar con mucho gusto, escoger que todo se ponga. Y aparte, sobre todo, para saber qué comprar, ¿no? Ahí, entonces, cuando tú tienes esta parte de lo que se va, porque ya no te queda, porque... Incluso ropa que te trae buenos recuerdos también. Confieso que yo tengo alguna ropa de mis hijos guardada. Pero la mínima, ¿no? Porque... Porque cuando eras muy chiquita. Sí, sí. Pero digo, imagínate si guardamos todo, preferí donarlo, ¿no? Habrá alguna ropa que guardes, pero yo te invito a que la saques, la saques, la saques. Y vas a ver cómo van a entrar muchas cosas nuevas en tu clóset en pro de tu imagen. Ahora, lo que se queda. Lo que se queda, divídelo en los básicos. Puedes poner, yo te sugiero, como en este clóset, mira, ponerlo en colores. Si tienes el espacio, ponerlo por colores. Por ejemplo, los hombres, todas las camisas, todos los pantalones y todos los sacos y los blazers. Las mujeres, igual, ¿sí? Es muy práctico ponerlo por colores. Hay quien lo hace por temporadas, pero no resulta tan práctico, tan útil, porque de pronto hay prendas que del verano la puedes combinar con alguna pashmina y esto. Entonces, no resulta tan práctico. Por colores a mí es lo ideal, la verdad. Y, por supuesto, por estilo, digamos, las camisetas, los pantalones, todo en ese orden. De esa manera, entonces, tú ya vas a saber qué es lo que te hace falta. Ahora, para eso, eso es como lo primero que tenemos que hacer para salir a hacer las compras inteligentes. Vayan con la idea de que van a invertir realmente tiempo. Lo primero que yo les sugiero es que aprovechemos este espacio para comprar la ropa realmente de calidad. Si nos están dando algunas ofertas, si nos están dando meses sin intereses, vamos a comprar los básicos de excelente calidad. ¿Cuáles son? Los blazers, por ejemplo, en el caso de las mujeres, ahí se nota muchísimo la calidad. En los hombres también, la americana o el blazer, los sacos casuales. Las corbatas de calidad también. Es muy, muy buen momento, no escatimes. Ahorita es cuando, aunque sea una mínima, te la compres, ¿no? Un vestido para trabajar, como el que estamos viendo, que perfectamente te puede servir. Y aparte hay de temporada, ahorita les voy a platicar del color de la temporada, también eso es importante, porque vamos a aprovecharlo. Entonces, acuérdense, ya les había platicado esto en algún momento, vamos a utilizar todo de buena calidad o a comprar de buena calidad. Las prendas negras, sobre todo que es ahí en donde se ve muchísimo. Las prendas blancas también, es en donde de mayor calidad. Los zapatos, incluso para los hombres, los zapatos formales, digamos, los que van con traje. Con traje. Ajá. Las mujeres ahorita, comprar botas, sobre todo las botas largas, sí les quedan, ojo chicas, con las botas, por favor. ¿Por qué? Porque las botas… ¿Cuál es el secreto de las botas? Son muy lindas las botas. Se ven muy bien, pero casi todas son para mujeres de piernas largas. Entonces, de pronto tú te vas a dar cuenta aquí, por ejemplo, no para todas las latinas son todas las botas, porque a veces nos vemos más bajitas, incluso nos ensanchan, nos pueden llegar a ensanchar porque no sabemos utilizar las botas. Depende de nuestras proporciones. Depende si la bota… Ahorita se están utilizando las botas larguísimas, que son como casi un pantalón. Arriba de la rodilla. Arriba de la rodilla y pegadas. Son muy, muy lindas, pero no tanto para lo laboral, por supuesto, para la función pública jamás, y para alguien que esté, digamos, en la opinión pública, pero tampoco para una persona muy bajita. Entonces, hay que tener cuidado. Pero sí, comprar de calidad. Bolsas también de buena calidad. Ahorita imagínate cómo va a estar la zona piel. Los outlets. Los outlets. Entonces, de verdad inviertan en los básicos, los colores neutros. Pero no te pasa. Sí. Bueno, te voy a interrumpir y sacarte de tu discurso. Que cuando compras muy apresurado, con mucha gente, en una tienda llena y atestada, con el empleado que ni te puede atender bien, compras mal. Compras mal. Que luego dices, esta camisa no me... Eso sucede. Por eso, ahorita, con esto del buen fin, hay que pensarlo dos veces, si es que vamos a comprar ropa. Precisamente por eso. Porque hay muchísima gente. Hay tiendas, uno de los tips también que les puedo dar, revisa las políticas de devolución o de cambio. Hay tiendas que incluso te regresan el dinero. Tú nada más te llevas la prenda sin necesidad de probártela, te la pruebas en casa, no te queda y te regresan el dinero algunas. Es tu pregunta. También puede... Hay tiendas que te cambian la prenda sin ningún problema. Entonces, otro tip es que no tardes este tiempo en estártelo probando. Porque entonces tú ya vas a... Te van a respetar, digamos, como ese precio y lo cambias. Porque sí, a veces, cuando pasa esto, digamos, en diciembre, es el de los peores momentos cuando hay que comprar, ¿no? Entonces, si vas a comprar, que tengas tú ese tiempo reservado. Pregunta a las personas que están en las tiendas. Anímate a preguntar. Ellos sí, cuando te preguntan, se te ofrece algo, te puedo ayudar. A veces, por sentirnos muy cómodos, les decimos que no. No te pasa. Y van detrás de ti y van detrás de ti. No compro gusto si me están viendo. Sí, a veces a mí me pasa, sí. Pero pregunta, pregunta y ellos te pueden ayudar perfectamente a hacerlo. Y sin ningún problema podemos aprovechar estos, como estos básicos, estos colores neutros, las prendas atemporales. Y pregunta si hay políticas de devolución y lo puedes hacer. Los zapatos, cómpralos y pruébenselos ya en la tarde. Porque es cuando nuestro pie ya está más hinchado. Entonces, es probable que nos quede, digo, no nos va a quedar ahí, híjole, me quedo siempre apretado. Entonces, mejor ya, déjenlo para la tarde o para la noche. La compra de zapatos. Tienen que ser un manual, para todos los consejos. Sí, son muchísimos los consejos que podemos hacer, incluso… Ahora, dura este lunes, el buen fin, el lunes es cuente. Sí, fíjate que el lunes, hay mucha gente que lo ocupe el lunes. Y también las tiendas ya muy saqueadas. Sí, además. Y un tip, por ahí, creo que si hay alguna imagen que me puedan apoyar. El color de la temporada es el azul cobalto. Entonces, van a encontrar… Un poco el que tú estás usando. Un poco, es este, como el que estoy usando, es este. Por ahí van a encontrar en las tiendas, seguramente van a encontrar, es este. Entonces, hombres, cómprense un suéter y una corbata, porque acuérdate que la idea es, no estar a la moda, pero por lo menos tener una prenda del color de la temporada. Es un color muy bonito, es un color muy favorecedor. Y mujeres, bueno, hay vestidos, hay bolsas, zapatos, una cantidad de accesorios del azul cobalto. Entonces, si ustedes se encuentran ahorita… ¿Quién decide esto? ¿Se vota? No, Pantone. Pantone es una empresa internacional que decide cuál es el color, primero cuál es el color del año y luego cuáles son las tendencias. Fíjate. Según lo que… Son estudios incluso en mercado técnico. Siempre se aprende algo más. Sí, sí, sí. Por ejemplo, el color de… ¿Te acuerdas que el color del año fue el orquídea radiante? En algún momento platiqué de eso. Ahora es este, el azul cobalto, el de la temporada. El color del año se queda todo el año, pero digamos otoño-invierno se surge así y entonces las casas de moda empiezan a dar sus propuestas y por eso es el color de la temporada. Y seguramente son más caros los hoteles azul cobalto que los demás. No, no necesariamente, pero sí tener mucho cuidado porque como vas a encontrar tanta variedad en este color, otoño-invierno, que puede que la calidad no sea la adecuada. Entonces, nada más checa la calidad, pero no suben de precio. No suben de precio, tampoco se trata de estar todo el tiempo. Y tiene el buen fin, deben estar en descuento. Es la idea, es la idea. Muy bien, ¿y vas a ir a Los Globos? No sé, me da tiempo. Fíjate que desde mi casa los puedo ver. No, pues más a gusto, porque sí que hay unas colas impresionantes para entrar y ahora hay menos estacionamiento. Lo maravilloso es que el Festival de Los Globos sigue siendo una marca personal de la… no, una marca personal, una marca de la ciudad de León, ¿no? Sigue siendo el segundo festival más importante del año. ¿Aquí, en León? No, a nivel internacional. Ah, sí, creo que hay uno en Denver. No recuerdo en dónde, pero imagínate. En Arizona, en alguna ciudad de Arizona. Imagínate, entonces, aprovechar esto como… El fútbol mismo, en Denver. Ajá, ir a visitar y a disfrutar. Olvidémonos ya de… empieza el fin de semana y realmente es un buen fin para disfrutar. Tiempo para comprar, tiempo para… Tiempo para comprar. Y también ya sabemos que… Las actividades que ofrece la ciudad. Exacto. Y que los políticos que nos están viendo hagan también sus compras inteligentes en el buen… El azul cobalto le va a quedar muy bien a los panistas. Sí, sí. No veo a Martín Ortiz comprando una corbata de temporada. Y se le vería bien, le queda muy bien una corbata de ese color. Y ganaría votos del otro lado. Pero eso siempre, cuando sea candidato. Esos temas ya los platicaremos cuando tengamos, pues no sé, más información y podamos platicar mucho… Pronto, muy pronto. …de la imagen de ellos, de cada uno, que es lo que proyecta. Y estaría interesante, ¿verdad? Hacerlo. Aquí nos veremos pronto. Sí, claro que sí. Ya sabes que yo, en cuanto tú me des la oportunidad, yo aquí voy a estar. Siempre está abierta la puerta los viernes, para bien apreciado. Pero tenemos una mujer muy ocupada y lo entendemos perfectamente bien. Muchas gracias. Ya sabes cómo empezar a comprar, desde hoy mismo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Yo regreso.